Esto ocurrió aproximadamente a las 4.50 de la madrugada cuando se encontraba en la zona de calle Suipachi Temporelli de Villa Gobernador Galvez en la vía pública luego de salir de una fiesta que se desarrollaba en la zona cuando fue agredido con disparos de arma de fuego por personas que aún no han sido identificadas. Bueno, la víctima trató de huir del lugar, de la zona, ya estaba malherido allí cayó tendido en el suelo a los pocos metros y finalmente falleció. Hasta el momento todavía no hay muchos más indicios de los autores del hecho.